Encuentro de Angela Merkel con Greta Thunberg. La canciller alemana se reunió con la activista sueca y con otros miembros del movimiento Viernes por el Futuro en Berlín. En la capital de Alemania pidieron a Merkel acciones más contundentes para frenar el cambio climático. Están consternados por la falta de progreso. Específicamente hablamos del acuerdo comercial entre la UE y las naciones del Mercosur. Dijimos que no está bien que Europa lo firme y lo ratifique porque violaría los derechos humanos en la selva amazónica y somos responsables de la destrucción de la selva. Me alegró oír a Angela Merkel decir que no ratificaría el acuerdo tal y como está hoy en día. Con el aumento de la temperatura y el incremento del nivel del mar, Amigos de la Tierra Alemania considera que es el momento ideal para que Merkel inste a otros líderes europeos a tomar más medidas para reducir las emisiones de CO2. Decirles que considerará el hecho de adoptar más medidas es probablemente lo máximo que puede prometer en este tipo de reuniones. Pero es una buena señal y ahora realmente esperamos que ella se decida tomar la delantera en la Unión Europea y presione para lograr un objetivo climático más ambicioso por parte de la UE. Alemania no ha alcanzado sus objetivos. El plan era reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 40%. Un fin no logrado a pesar de que el parón provocado por el coronavirus redujo de manera notable la emisión de gases de efecto invernadero.